Todos quietos, arrancan los competidores de la quinta en la Aurel Park. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por el centro de la cancha el número 6, Atosan Idols, a tomar la punta. Ataca por la parte externa Bubacron, se acomoda en el segundo. Tiene problemas el jinete del 7. Luego trata de meterse para el tercero, Marcus Junior. En el cuarto está el caballo Heer, Angno Furter. Luego lo viene haciendo Codmash, mientras que el número 3, Dan Beers on Ice, se ha quedado algo lejos en la última colocación. Bubacron por fuera, por dentro el 6, Atosan Idols. Pelean cabeza a cabeza, ataca Codmash por la parte externa. En 23-2 el primer cuarto de milla. En el cuarto viene apareciendo Heer, Angno Furter. Luego trata de movilizarse el 2 el caballo Marcus Junior, mientras que el 3 se quedó bastante lejos. En el último lugar, Bubacron por la parte de sendera de la cancha. Está desplazando, se resiste el 6 por dentro. Ataca ahora Heer, Angno Furter por la parte externa. Cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurel Park. Es la quinta de la tarde, vuelve por la parte interna Autosan Idols a dominar. Insiste ahora Heer, Angno Furter por la parte externa. Heer, Angno Furter por el centro de la cancha. Está desplazando, se queda el 6 en el segundo. En el tercero Bubacron, en el cuarto Marcus Junior, pero está desplazando el 4 con la monta de Carlos Eduardo López. Y no puede esperar, ganó Heer, Angno Furter. En el segundo Autosan Idols, tercero Bubacron. Son cuartos para Marcus Junior.